¿Qué es la cápsula de lo que te importa y exportas? Amigos del comercio exterior, muy buenos días nuevamente con ustedes para la cápsula de lo que te importa y exportas. La cápsula donde fundamentalmente analizaremos el marco legal del comercio internacional más reciente y su impacto que tiene en el comercio internacional de su empresa. Empezaremos diciendo que finalmente sí o sí tenemos T-MEC por el primero de julio con ciertos plazos especiales y específicos para el sector automotriz y de autopartes. Pero no esperemos a que entre en vigor. La invitación es analizar y no solamente el sector automotriz que es el que más cambios sufrió en materia de reglas de origen. Yo creo que tenemos que meternos dependiendo cuál sea su sector, el sector químico, el sector textil, etcétera, etcétera. Entonces, la primera gran noticia es sí o sí tenemos T-MEC, vamos con todo a prepararnos para el mismo. La segunda noticia es finalmente después de muchos años empezamos a renegociar, en este caso sí fue renegociación desde el 2016, el Tratado de Libre de Comercio entre México y la Unión Europea. Pero eso conllevará que también tengamos que empezar una negociación específicamente con Inglaterra. Recordemos que el Brexit genera que los ingleses estén fuera de la Unión Europea, entonces tendremos que negociar con ellos por su importancia económica, etcétera, etcétera. La tercera noticia es participamos esta semana, no participamos, vimos esta semana un evento que llevó a cabo el Consejo Coordinado Empresarial, Máxima Cúpula Empresarial de México, donde habla de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica. Esa serie de conferencias para la recuperación económica fueron 11 mesas de trabajo y yo le puse énfasis sobre todo a la número 11, que hablaba de globalización, internacionalización de las empresas, comercio exterior. Cuando he sido crítico de la falta de creatividad dentro del sector privado, dentro del sector público, perdón, en materia de promoción de las exportaciones, hoy tengo que agregar, tristemente, porque yo pertenezco a él, al sector privado. Entonces, los invito a que vean esa mesa número 11, cómo se desenvolvió y vamos a ver grandes ausentes. Si habla de competitividad en comercio internacional, no estuvo CAREM, no estuvo CLAA, no estuvo ninguna agrupación de transporte aéreo, ni de transporte marítimo, ni de transporte ferroviario. Entonces, y lo peor, el gran ausente, salvo dos o tres chispazos que hubo por ahí, en la cantidad interminable de gente que tomó la voz, se habló de la pequeña y mediana empresa. Se sigue hablando solamente de la gran empresa, lo cual es el círculo vicioso en el que estamos metidos. Pocas empresas exportadoras, pocos productos en base a su fracción ancillada que exportamos, y vamos a pocos países, si no es que preponderantemente a uno solo. Por último, la noticia que más ha causado revuelo en los periódicos esta última semana ha sido la segunda renuncia de un administrador general de aduanas y que nombran a un, que va a ser el tercer administrador general de aduanas ya en este sexenio, que es Horacio Duarte. No tengo el gusto de conocerlo, seguramente una persona de ética, una persona de trabajo, pero, como siempre lo he dicho, yo creo, personalmente, que hay puestos en la política donde debes de poner a un político, a alguien que tenga mucha mano izquierda, dirían los toreros, pero también creo que hay puestos donde debes de poner técnicos. Sobre todo por lo complejo que es el manejo de las 49 aduanas de este país, la corrupción enquistada dentro de las aduanas y alrededor de las aduanas, no puedes poner a una persona que en su vida haya ojeado una ley aduanera. Bueno, Julio, ¿y qué recomiendas? Yo sí creo que si queremos verdaderamente volvernos un hub logístico, tenemos que limpiar las aduanas. Y creo, temporalmente, que la única forma de limpiar las aduanas es militarizándolas. Temporalmente. Hoy, como está, ningún civil va a ir a agarrar la administración de una aduana importante cuando sabes que el crimen organizado te va a decir plata o plomo. Estas son las noticias más importantes de esta semana. Esperemos que nos acompañen las siguientes cápsulas. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales como AJR Comercio Exterior o, como dicen los jóvenes, activen la campanita. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!